Después de horas por fin ya tengo ADN de Carnotauro, lo suficiente como para crear al Indotaurus, una vez recogido el ADN me voy directo al laboratorio para crear a mi híbrido Rompeotos, ya que es un híbrido que me ha roto las bolas en más de una ocasión, como este cholo es como una bola de nieve pero chiquito, reemplazará a dicho híbrido. Primero que nada vamos darle un nerfeo pero de los dos de a bolita de nieve para bufear al Indotaurus. Ahora sí, ya lo puse para que le dé a bolita de nieve y a ver cómo es en pvp. Jajámoslo a prueba. Puta Mare no me salió en el mazo, intentemos de nuevo. Y ahora sí, empezamos la partida con el tan querido pana Mauricio, que regresó de su visita a Maradona, y mi rival me suelta a su iguano mutante, pero el pana Mauricio le da un chingadazo tan fuerte, que me mandó a conocer a Alan García, ahora me suelta su Indominus Pex, pero no es rival para el pana Mauricio, ahora suelta su trío de intento de aborto de cuervos, le suelto un ataque que casi no le acepte para sacrificar al pana Mauricio y tener la venganza del Indotaurus, a ver cómo me sale mi plan, lo siento pana Mauricio, es una bien falsa. Ahora sacamos al Indotaurus, al cual llamaremos Roberto, el que te dejó el culo abierto xd, para ver qué tan bueno es, cómo mis dos únicas neuronas no se ponen de acuerdo me cagan mi plan, lo cual me costó una victoria con Roberto, y todo se fue de Guatemala a Guaceteor, así que ni modo, a usar al Scorpius Rex Gen 3 para que acabe lo que empezamos.